muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Dark Souls 2 Scholar of the Sin y bueno pues en el episodio de hoy en teoría ya logramos desbloquear una nueva zona que es concretamente la cripta de los no muertos y es hasta donde pues según me ha comentado Vieru hacia la zona que me tengo que dirigir ahora que nos depara esta zona vale pues sí justo aquí fue donde donde lo dejamos y me parece que tengo que bajar por aquí o no fue ahora no me acuerdo donde era también no creo que es por aquí arriba que no haya nada aquí a mira justo una de vida radiante aquí bueno había que mirarlo ¿no? ya que tengo esto y tengo estos fragmentos aquí que nunca los uso perdón me los pondré en el inventario porque al final ya que las tengo que nos depara esta zona vale aquí había alguien dos concretamente bien bien uno menos vale voy a que este no viene así que voy a hacer que cargarme primero a ese pero es que hay un tío ahí ala prefería cargarme primero a este bien ala se había movido como una puerta lo he visto algo raro ahí lo he dejado todo rayado bien me he cargado a este tío cuidado hostia hay dos y ahí hola y esto como como hago que se mueva esto ahora estamos activados oh oh lo puedo vencer a este tío que no lo sé vale vale voy a hacerle la envolvente vale cuidado ala cagar bien ha muerto uy vamos por el poder del arco ya pues lo se ha activado creo si se desactiva vale vale bien con paciencia otra vez aquí me he cargado esto bien una menos y ahora vamos a por la otra las puedo dispararle lo dispara cabrón vale me lo ha cargado no mierda por uno me ha quedado a uno tío ahí pasen no veas habrá alguno más vale este era easy bien anda ya adiós amigo lo siento estoy viendo a alguien ahí estoy viendo a alguien ahí escondido y aquí no sé si habrá otro y por aquí arriba cuidado vale vale no me fío mucho de nada en general ya en este juego voy a romper todo esto tiene algo que miedo alto no produzcas luz la luz y quienes la aportan no son bienvenidos en este lugar esto es una señal si no la enciendo no pasa nada parece me da un poco de miedo y si no la enciendo no me atacan voy a hablar con este tío soy guardián guardián de la cripta incontables muertos yacen aquí en paz acurados en el abrazo de la oscuridad la luz solo sirve para agitar aquí no hace ninguna falta siendo que soy un fenito tejemos la muerte y vigilamos a los muertos esta tarea me fue concedida por quien nos dio la primera muerte incontables almas descansan aquí algunas se remontan a siglos pasados algunos eran ricos otros pobres unos sabios otros torpes pero ahora todos están muertos has venido por él por el llamado vendrick lo encontrarás más adentro muchos sirvientes del castillo y similares han venido a por su señor pero ahora descansan aquí ejecutados por los propios guardias del rey quizá no esté de humor para la compañía en el pasado los humanos estaban unidos a la oscuridad el antiguo rey de la luz temía a los humanos temía que se encadenaran en una hora de oscuridad que raros los humanos como seguís siempre sin separar la verdad de la ficción este lugar da bienvenida a todos siempre que se muestra el debido respeto la muerte es equitativa no discrimina a todos nosotros algún día no se acoge a sus brazos dime que deseas muéstrame reverencia y te tenderé la mano dime que deseas vale que vende este lo tengo anda mira que guapo bien vende es bueno saber que tiene 13 por si acaso hay que venir aquí por si acaso es que éramos sin como te plazca me puedo comprar algo a ver estas flechas de que son daño oscuro venga vamos a comprar alguna va o sea a lo mejor así no está enfadado vale pues si si lo hemos hecho bien no si no entiendo que si vas con antorchas y que te atacan no o si hay luz o donde haya luz no encender luz vale hay una palanca ah pero está en el otro lado tío y aquí que pasa si abro esto un momento es que a lo mejor si la enciendo se encienden las luces que no me atacan si no hago nada ah vale no no se puede y no se puede no se puede ir por aquí bien ¿cuño? ¿y esto? ¿qué es esto tío? me cago en esqueletos oh mierda mierda vale las campanas la he liado la he liado para para eso nada hija hostia tío vale lo que había del respeto no puedo tocar las campanas bien vale vale ay claro no 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 pero sal de aquí puto no nada no 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 ni no no pero por qué lo esquiva no, no empezamos bueno, por cierto dos muertes que no me había contado la otra venga vale, va joder, que pesante venga a ver, aquí que había hecho mal ya ni me ha cubierto ha sido la campana cuidado con no tocar unas las campanas, vale pero si no las he tocado va, va, va ya puedo salir de aquí pero vamos madre mía lo que hay ahí voy ahora a ver si se han calmado joder si hay algo por aquí mierda, la he cagado no, 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 se queda ahí voy a pasar a ver mirad lo que hay aquí y aquí hay otro un paredes a ver vale aquí el problema será pasar esto me la han liado me la han liado me la han liado vale, no puede pasar que zona más asquerosa por dios joder y aquí otra vez los han muerto puertas, puertas y puertas a ver toma de vida como ay, que va la campana quiere que la toque desgracia no, que la toca a él que la toca a él la toca a él que la toca a él vale, ya me puedo ir me la han liado me la han liado me la han liado cristal tío que se ha despertado y es que en vez de matarlo voy... vaya zonita adiós vaya bien de la que menos me gusta de todas que es la de la de la campana de los huevos tengo que encontrar además el puto camino que me lleva vale, espérate vale, no pasa nada son las campanas y ahora a ver cómo paso, cómo he hecho antes, no sé bien voy aquí y... este uno sabía vale vale cuidado No Ya está, ya está Pero si es que es imposible, tío Vale, es por aquí La he encontrado La madre que me parió Es un atajo, supongo, ¿no? Vale Bien Porque así ya me ahorro toda esa zona Qué horrible, joder Qué zona más horrible Así vuelvo a morir ahí, ¿eh? Aquí hay algo Buah Ah, míralo Otro Hay una puerta o algo, tío No, no, no Lo tengo No lo sabía, ¿eh? Lo acabo de ver Bien Bien No Hijo de puta, tío No sé, tío Pero ya, ahora sí que ya no sé Buah ¿Puedo pasar de ellos? Ya de intentar Bien Bien A tomar por culo, tío Ojo Este es Vendrick Según me ha dicho Biel De momento todavía no tengo que hacerle nada Me dijo que no lo atacara De momento Ah, pero este no es Este no es Vendrick Coño, esto es un boss Ojo Cudo real Buah No le hago nada No le hago nada No le hago nada, tío No le he hecho nada Ah, sí, sí Claro Vale, vale No le hago nada, tío No le hago nada, tío Puta mierda Mierda de lento que soy Mierda de personaje lento, tío Te lo juro, qué asco, eh Nunca más cojo un espadón Lo juro, eh Venga Uuuh Hostia No Que invoca Que invoca Que pollas He hecho algo, tío No te creo Tío Yep ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Pero... Ya la tocan, ¿ves? Muy asquerosos ¿Vale? ¡Qué puta madre! Que no es fácil, no es fácil Imposible ¡No se cura! ¡Hijo de puta! ¡Venga! 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 Ya te he pillado, cabrón No, ¿cómo me ha dado? No puedo Vale Estás de timbecil No, le he cagado Qué cabrón He pegado un salto No, he pegado un salto, tío He pegado un salto Filipollas que soy, tío Va Vamos Muere, cerdo Puto cerdo Muere Alma de Belstalt Nice Hostia lo que hay ahí Corre por tu vida Ah, mira Vale, y este es Vendrick, coño Hay que pillar esto Anillo del rey Lo tengo No hace nada No me ataca, tío Ala, mira Quién hay ahí Este anillo es el símbolo del rey Salo Y aventúrate al lejano oriente Cerque porta la maldición Si quieres subir al trono Entonces ya caminarás por estas tierras Sin saber realmente por qué No me hice nada, ¿no? No hay una hoguera aquí, tío Vale, pues según me ha dicho bien Lo que tengo que hacer ahora Es irme de aquí Volvo de regreso Y tenemos que ir a Un sitio concreto Para poder seguir Lo primero Vamos a la hoguera Que aquí no hay ninguna Qué simpáticos Así que nos vamos Vamos primero A Majula Por supuesto Con todas estas almas Que podría haber sido más Lástima que Como estaba El tridente ahí En la puerta Esperándome Pues no podía pillar Era Imposible La verdad A ver Va Tenemos esto Volvo de la vacación Quería ver si tenía Es verdad que compré Me acuerdo Y ahora Vamos a comernos Me digas que no me ha dejado un alma Este tío Que me he cargado Sí, sí Pero es diferente Tío Esta Bueno Me ha dado 15.000 Pensaba que sería algo mejor La verdad Para lo que era el bosque No era fácil Subimos de nivel Vale Y la otra Ya son 19.000 Vale Necesito ahora Otros 19.000 Venga Subimos de A uno más de fuerza Venga Vámonos ahora Según ha hecho bien Lo que me tendría que ir Es a El sitio ese que había El cruce de De caminos A ver dónde era A ver si me acuerdo A aquí Esto Bifurcación en ruinas Entonces Tenemos que ir ahí Para hacer la siguiente zona Y ahora ya Ir por el camino De en medio Esto es la niebla Los caminos Medio Lo había hecho Yo Ah no 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 La zona es nueva Lo que son Esto huele a trampa Vale 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 Oh no Lampa absoluta Tío Vamos a intentar Nos cargar a este tío No sé si me va a seguir Yo soy que me sigue Joder Es una zona chunga Y ahora se tira Lo sabía Se tira Y le doy un golpe Es muy potente Es muy rápido Es muy gordo Pero es muy rápido No le puedes dar más de un golpe A la vez Vale Tengo que curar Tírate 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 Otra vez Mira mejor Me sirve Vale Tírate Tírate Va Venga Muere Vale Bien Muerto Esto es una charca Cuidado Esto es una trampa absoluta Hombre También No pienso ir a por esto Ya lo digo Con cuidadito Aquí hay otra puerta Amigos Vamos Venga Otro más Presenta el símbolo Ah Me pone el anillo Claro Supongo que es eso A ver Sí Pondremos por este A ver cuál es Anillo del rey Sí señor Era eso ¿Y qué hace exactamente El anillo del rey? Vale Vale Una nueva zona Ya me lo puedo quitar Abre la puerta del rey Sí Cegamente Vale Pongo este otra vez Correón de Aldia Nueva zona A ver ¿Qué habrá por aquí? Porque no habrá Son hogueras ¿No? Se cierra Tío Oh Mira los perricos Esos ¿No? A ver Sí Los veo Bien Se mueren de una Eso es lo bueno Me cago en tu puta madre Mira cómo huyen luego Los desgraciados Los valientes Luego huyen Cuando les das un toque Cobardes Era ese Toma ya Vaya puntería tengo Hostia Cuchillo arrojadizo Hay una casa Calavera seductora Hay un cofre No me fío nada Este cofre Nada Paso tío Te maten a ti Que está muy lejos Eso Y yo hasta que no encuentro Una hoguera Ah mira sí hay una hoguera Antes lo digo La voy a encender Pero no voy a descansar Genial Porque no voy tan mal No he perdido tantas cosas Realmente Y que no voy a Y esto aquí en el agua Que hace Respechoso Toma de vida Vale Yo lo miro todo Bueno Mira Lo único que me ha dicho bien Es un poco que el jefe Que es como Bueno no digo nada Pero más o menos como Poderlo pelear Hombre Que raro Que venga alguien A invadirme Si pues vas a venir tú Porque yo no voy a venir Hola Que cabrones Que jugarreta Hola oh vaya cabrón ahí lo llevas puerco la verdad es que pillé una hoguera que había ahí mira, una efigie pillé una hoguera que había ahí, pero esto se mueve mucho, ¿no? pero no la no descansé porque voy bastante bien y aquí, tío, que se mueve tanto le doy hijo, es una trampa wow todo esto que se rompe, que qué pollas es, tío wow, es un dragón, eh vale, por ahí no puedo ir por aquí tampoco, ¿no? ¿por dónde voy? ah, por aquí perdón hay algo aquí bueno, ni se te ocurra ni se te ocurra, ¿qué? bueno mucho silencio, mucha tranquilidad hay aquí, eh no me gusta esto por favor, aléjate no, por favor, no te acerques a mí nada bueno puede salir de esto ¿cómo? no lo déjame en paz por favor a este lugar y déjame estar que no quiero que te pase nada malo no puedo hacer nada lo mato no entiendo nada es que no puedo ir por otro sitio ah, que aquí hay otro hola, hola, hola está lleno de retrocede cerrar hola, hola, hola qué pasada, ¿no? como que no lo haga ni se te ocurra falta que me diga que ni se me ocurra hacer algo para hacerlo más ya sé que me arrepentiré ahora, pero bueno supongo que será eso, ¿no? lo que se habrá abierto a ver, hijo por los mismos Dios es que has hecho lo has hecho nunca escaparás de él ah, vale es un hechicero o algo, ¿no? hechicero con lo cual solo tiene tonterías varias ah, pero esto asco de la adversidad hombre este tiene 10 bueno ahora ya no lo necesito pero bueno esto es para magias no sé qué he hecho tío madre mía madre mía lo que hay por aquí el sitio más raro tío un golem no puedo pasar ah, vale aquí hay algo tiene pinta de que será un sitio chungo hostia No sé si esto es bueno Que me haya cargado este tío No lo sé Dios, otro Invocar este espectro Cancelar No es para invocar Vale Mira que sale otro tío Toma ya Pero es que son azules No son rojos tío Es lo único que me deja un poco rayado Pero bueno A ver Por aquí que hay Gran barrera mágica Bueno Está muy guay esto Que salen de los espejos Cosas como son Ya guay Esto ya no me mola tanto Lo veo por ahí Y ahora que ¿Dónde voy? Ah vale Así que por aquí Aquí hay un camino Corjones A ver Lo que me cueste Mataré así Me da igual Enorme tío ¿Esto qué? ¿Es una zona donde hacen Experimentos o qué? Hombre lo bueno es que se le veía venir Lo que pasa es que tardo mucho tío A ver Segundo ¿Esta que son? Mira fuego Veneno Bueno el veneno No creo que le haga mucho a este Vamos a ponerlas Si lo que pasa es que Como elijo las Es que tiene veneno tío Ala Muerte Bien De estos No me fío ¿No? Tampoco Ah no 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 Agua carmesí Piedra mágica A ver Y se te ocurra otra vez tío ¿Será una trampa esto? A lo mejor la he liado ¿Eh? No Ascuadre la adversidad Toma ya Pero tío Estos mensajes No sé si están Son de aquí O de donde son Vale Esto está visto Y por ahí No sé Es por donde he venido Si es por donde he venido Perdón Tiene una palanca Pero no va Bueno Mal rollo No me fío tío Hola Buah Buah Paso de ellos Tío No voy a ir por ellos A puerta Ala Qué guay Por aquí no pueden entrar O sea que Es un buen sitio Para mirar Joder Son todos experimentos Tío Qué fuerte Buah Buah Cerrado Vale Tengo que ir Tío Tema de vida Basa Qué pasa Hostias Va a caer alguien Ala Qué es esto Qué joyas Es esto Tío Dios mío Sí hombre A abrir Dice A abrir tu padre Joder Esta zona Me está flipando Pero hay mucho miedo No sé Cuidado Que aquí hay Vale Esto Qué Uhhh Eso Paso 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 De ti Tío Paso Dos Tío You Tío Tu El Lot Tío Tu C Tus Tu Vis Tu dijo bien que esto mejor a los lados cuando haga esto vale vale hostia pero entonces que hago a por él escucha me desgraciado vale vale bien muere fácil muy fácil bien victoria conseguida madre dragón guardián bueno ha sido fácil eh sería más complicado mira mira ahí se han quedado los cuidado que no venga aún eh espérate tú vale pues nada nos vamos guau que bonito tío que bonita esta zona no hay un ascensor cuidado no había hoguera y nada aquí eh tampoco joder que bien a ver donde bajo ah no debajo no donde subo uy 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 se está poniendo la cosa tensa joder con el ascensor no y una hoguera en serio tío en serio ni una hoguera eh hola ni una maldita hoguera tío flipando estoy pues flipando estoy eh talaya de dragón otro jefe adiós 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 oh qué bonito tío pero qué maravilla qué bonito tío cómo me está gustando este juego ser que porta la maldición hace mucho que esperaba alguien como tú alguien capaz de romper las cadenas del destino alguien capaz de liberarme ser que porta la maldición fue mi propia manifestación la que te condujo hasta aquí mi dragón antiguo ha observado el mundo durante eones toma pluma de estentia no te resistas el dragón te da la bienvenida ala qué guapo tío qué guay a ver y esto qué es que no sé dónde está no lo veo a ver por dónde hay que ir esto por aquí me imagino es por aquí vaya es el único camino que hay espero que no me maten oh qué bien una hoguera hoguera encendida y vamos a descansar un momento vamos a más yula que tenemos almas que intercambiar me voy a primera tomar la del alma del dragón muy fácil el boss así que me había hecho bien eso sí cuando volaba ponerme las esquinas para que el fuego no me hiciera daño y tenía toda la razón venga 8000 yo ya la uso todo total para que las quiero si no vale pues a ver cuántas puedo subir una una y una venga una de cada genial ya me quedan 14.000 subir de nivel ya bueno tampoco podría ahora ni que quisiera ya vale 20.000 y no tengo más así que lo el resto lo vamos a echar en gemas no tengo más aquí de estas entonces pues nueve de estas ya está perfecto a ti señora amable vale